Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera Yo no sé por qué, por qué no olvidé tu mirada que quema Desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte No sé qué tendrá, solo al parpadear yo me impresioné Desde el día en que te conocí me enamoré de ti sin causar tus enos Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez Y que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera Yo no sé por qué, por qué no olvidé tu mirada que quema Desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte No sé qué tendrá, solo al parpadear yo me impresioné Desde el día en que te conocí me enamoré de ti sin causar tus enos Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez Y que me quemen tus ojos 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 Gracias por ver el video.